hola a todos y a todas vamos a comenzar con una nueva serie o posiblemente miniserie que nada más y nada menos que super mario bros uno de los grandes clásicos de los videojuegos y si ese juego fue el que marcó mi infancia hay para dos jugadores bueno ese juego como que no sería buena idea jugar en dos jugadores porque uno tiene que esperar a que el otro o caiga o bueno hay que esperar que el otro jugador caiga para seguir claro en especial si eres si eres el segundo jugador y si a través de ese juego fue que conocí a el super mario y sin más que decir comenzamos a por cierto por cierto le cabe mencionar que lo jugué en el resto de una sola vida pero esta vez no es va a ser una miniserie o posiblemente una serie bueno tiene más posibilidades de ser una miniserie debido a que no tiene mucha prolongación no no tiene una gran duración y si lo han visto varias veces en la demo pero la diferencia es que no caíen con el mismo guapa que en esa versión en esa demostración vamos vamos con las monedas y si es imprescindible lo de las monedas porque así te ganas vidas y toda la pesca y si tengo la estrella y si voy a ya tenemos la estrella lo cual me da inmunidad por un gran periodo de tiempo y si por puro pánico disparé la bola de fuego aún teniendo el poder de la estrella y vamos a ver si puedo bueno no llegué hasta la punta del banderín pero llegué al fin y al cabo por cierto como que cada capítulo si es menos de 20 minutos entonces voy a hacer el nivel completo el mundo completo es decir 44 fases y si depende del lugar como que los enemigos tienen con un color u otro por ejemplo las bombas del del primer nivel de la primera parte de la primera fase son eran cafés y estos serán azules los cupas son ver eran verdes con blanco con color blanco o algo parecido y estos cupas son un poco más oscuros en otras palabras algunos enemigos en cueva son oscuros por cierto sus tumbas son clubas bueno y hasta yo me pregunto por qué cojo la flor aún teniendo la el poder de la flor del fuego si me quiera me da una flor extra y todo eso por cierto aquí está un atajo pero prefiero pasarlo así como así así de esa manera vámonos uy falle no puedo girar a disparar al otro porque bueno no gira básicamente uy falle el tiro aéreo pero no pero no significa que no los haya matado y si llegamos y por cierto arriba hay un atajo pero bueno prefiero pasarlo así así de una y llegamos y listo estamos en el mundo 1 3 aquí están una especie de montañas y casi caigo al vacío esos cupas rojos los pillamos y los pillamos y los pillamos listo cogemos dos monedas uy falle 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 el tiro uy estuvo cerca así que me la jugué bastante y listo a veces me me juego la vida por unas moneditas pero es lo que hay y llegamos cogimos el banderín en la bandera más bien y ahí comienza el nivel del castillo listo la base de quieta es como un escenario casi me como la un podoboo pero no lo tomo y me cogió me pilló bueno y ahí viene los las las llamas de bowser casi casi y listo y lo pasamos y hicimos que bowser se cayera el puente y gracias mario pero tu princesa está en el otro castillo y estamos ya en el mundo 2 pero lo vamos a pasar por el otro capítulo vamos a pasar vamos a dejarlo para otro capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a matsuyungamer ika crossing josué estudio elucio x de q1200 garvis 7a marco jugador potente daniela gamer vídeo full joe muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y y antes que de despedirme voy a decirles una que que va a pasar con la serie de pokemon negro nuzlocke ya la subiré ya subiré esta serie el de pokemon negro nuzlocke los jueves y los domingos el cual antes tenía lugar el kit biz adventure y ahora sí muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y